¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, el gusto de siempre de estar con ustedes nuevamente, noche de domingo, noche de cerrar una semana para llevándoles lo más importante del deporte nacional e internacional. Como siempre, el cordial saludo a través de Directing y Canal 429. Y a ustedes, ¿qué en su casa están esperando este momento? En que nuestra queridísima Michi le diga. Buenas noches, buenas noches para ustedes Juan, buenas noches para todos nuestros amables televidentes aquí en Guatemala y también en la Unión Americana, como ya lo mencionaba Juan, con este fin de semana cargadísimo de información deportiva, tanto nacional como internacional. Y algo que también les estaremos contando a ustedes, una hazaña. Sí, una hazaña, camino hacia una hazaña. Camino hacia una hazaña y es que les contamos que dos montañistas guatemaltecas enfrentan este desafío. Un desafío que las lleva a escalar el monte Éveres a ocho mil ochocientos cincuenta metros y después tratarán de escalar el monte Lotse que está a una altura de ocho mil ochocientos treinta y cinco metros. Todo esto en menos de veinticuatro horas. Quien lo alcance podría romper incluso un récord mundial. Una de ellas es Bárbara Padilla, quien previo al ascenso nos dejó este mensaje. Hola amigos de Televisiete, mi nombre es Bárbara Padilla y aquí nos encontramos en nuestro segundo día de aproximación hacia el campo base del monte Éveres y nos encontramos en Apchebazar a tres mil cuatrocientos metros. Como pueden ver es una pequeña vía que está justo adentro de la montaña. El día de mañana vamos a salir a nuestro segundo punto de aproximación y va a ser un gusto siempre compartirles la expedición de la que estoy haciendo parte, que es el reto Éveres 12 2014. Y pueden escribirme a barbarapadilla.com o buscarme a través de las redes sociales padilla.bárbara o el twitter arroa barbarapadilla. Saludos. Bueno, aquí teníamos a Bárbara Padilla que ya está también iniciando ese gran desafío. Es impresionante porque las dos piensan lograr lo mismo que es llegar al Éveres y en menos de veinticuatro horas descienden un poco y vuelven a subir ya al Lotse. Y vamos a presentarles ahora a Andrea Cardona que también se encuentra ahí y nos manda sus impresiones de cómo está iniciando este desafío desde Katmandú. Estamos muy emocionados de empezar esta gran expedición. Mi equipo y yo nos encontramos en Katmandú, la capital de Nepal, en donde buena parte de las expediciones al Himalaya comienzan. Y es porque solo en este país se encuentran ocho de las catorce montañas con más de ocho mil metros de altura. Pero además de las hermosísimas montañas, en Nepal también se caracteriza por su interesante cultura. El 80% de la población es hindú y el 10% es budista. Ambas religiones basan su filosofía en la ley del karma o de causa y efecto. Esa filosofía hace que la sociedad no use por ejemplo la violencia para mejorar su condición de vida, pues eso regresaría a ellos en su próxima vida. La filosofía budista específicamente se enfoca en la purificación de la mente para aprender a ser felices, entendiendo que todo es impermanente y que la causa de nuestro sufrimiento es el apego. La finalidad de esta filosofía es aprender a liberarnos del ego y de las aflicciones externas para encontrar un estado de felicidad permanente al cual le llaman Nirvana. En los lugares sagrados, así como en las montañas, se colocan las coloridas banderitas de rezar que contienen el mantra o deseo Oumani Padmejon, que significa que la sabiduría y la compasión se unan en nuestro corazón. Y con este deseo me despido de todos ustedes y nos vemos muy pronto. Amigos, bueno, ya vimos algo de lo que, uno de los intentos que se están tratando de realizar para hacer esa gran hazaña de lograr estas dos cumbres. Ahora vamos a tener a Andrea Cardona desde el teléfono. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí en Guatemala. Buenos días allá en este lugar tan lejano pero tan cercano a través del teléfono. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar compartiendo esta gran hazaña con toda mi gente porque es lo que me mueve y me motiva para seguir haciendo ese tipo de expediciones. Andréita, rápidamente dinos, ¿cómo consiste? O sea, el asunto es llegar al Everest, descendes unos metros y otra vez al Lodze. ¿Cómo es esto? Pues mira, todo ha sido un proceso gradual porque primero hice un récord centroamericano al llegar al Everest, después fueron las siete cumbres y los dos polos como primera persona en Latinoamérica y después me quedé pensando, ¿qué puedo hacer? O sea, para hacer algo a nivel mundial. Entonces surgió este desafío porque no hay ningún otro lugar en el mundo que se puedan hacer dos montañas de más de ocho mil metros en menos de veinticuatro horas. Entonces, con la experiencia que ya cuento por haber escalado el Everest, más o menos puedo calcular, vamos a decir, si eso se puede, qué tanta más energía se necesita para bajar de la cumbre del Everest hasta más o menos siete mil, perdón, ocho mil, siete mil novecientos metros y luego subir a la montaña que está justo al lado, que es el Lodze, es la cuarta más alta del mundo y tiene ocho mil quinientos treinta y cinco metros. Entonces, eso es como se está planeando hacer. Ahora bien, Andrea, todo esto que estás haciendo, ¿cuánta gente va en tu grupo, en tu expedición? Pues es una expedición muy pequeña, privada, entonces tengo a mi guía que se llama Garrett Madison, a mi camarógrafo que se llama Carl Nessener, al manager del campo base, que es el que está encargado también de toda la parte tecnológica, de ver el clima, de estar pendientes de nosotros cuando estamos escalando, y luego dos Sherpas con mucha experiencia, Nambia y Jambu, y luego pues todo el personal que nos está apoyando en el campo base con el resto de las cosas. Bueno, Andreita, hoy iniciamos una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo en este seguimiento tan especial que queremos brindarle a Guatemala porque realmente son de admirar estas mujeres hermosas de Guatemala con ese espíritu tan aventurero. ¿Qué le decís a Guatemala en la despedida? Bueno, que hay que luchar por esos sueños, ¿verdad? Que nos animemos a sobre todo planear las metas, a tener una meta fija y después saber que todo proceso es gradual. Por lo tanto, hay que organizarse y todo se logra con el tiempo necesario para poder prepararse. Así que yo invito a todos los guatemaltecos a que todavía nos empecemos a proponer esas metas que pueden durar años, pero que se pueden lograr un pasito a la vez. Andrea, muchísimas gracias. Estás empezando un día, nosotros estamos terminando otro día, pero esto es así, lo que cuenta es el tiempo, pero el tiempo del corazón, del corazón de cada guatemalteco que va a estar pendiente de ti, que nosotros le vamos a estar llevando esta información. Quizás antes del próximo fin de semana hagamos otro contacto. Mientras tanto, seguro, próximo fin de semana. Esto es un desafío largo, este es un desafío muy, muy largo, que luego le vamos a estar explicando a todo el público. Andrea, muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por el cariño. Buenas noches a todos. Ay, amigos, qué lindo. La verdad que es cuando la piel se nos enchina, no sé, es que estas cosas lo que representan, escalar esos cerros tan altos, esos picos tan altos, impresiona los riesgos, todo lo que viene. Pero es eso que llevan adentro, ese espíritu que van generando paso a paso a medida, cuanto más altos suben, mayor es el nivel que tienen de resistencia al dolor, a la falta de oxígeno, a todo esto. En fin, amigos, ha llegado entonces el momento de continuar aquí con Teledeporte. Estaremos pendientes de los datos de esta hazaña y ahora es el momento de hablar del tecuando, que esta semana estuvo participando en el clasificatorio para Veracruz 2014 y al mismo tiempo también en el abierto para el ranking mundial de esta disciplina deportiva. Ambos eventos en República Dominicana y la participación, todo un éxito. Gracias por ver el video.